Cuántos vinieron listos para escuchar palabra de Dios en este día si tienen sus Biblias Acompáñenme en el libro de Apocalipsis Apocalipsis el libro de Apocalipsis porque hay para los que No, no han estado con la oportunidad de venir los jueves a la noche le animo que se conecte En línea vea los servicios que hemos tenido los jueves a la noche porque hemos estado estudiando El libro de los Efesios y esta mañana mientras oraba el Señor me llevó a esta escritura y me Puse a pensar en el libro que estamos estudiando los jueves a la noche y esta escritura que el Señor le da a la iglesia de Éfeso que no solamente para la iglesia de Éfeso sino que es para nosotros Yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2 y después quiero que vayan un momentito a Marcos Capítulo 10 verso 17 en adelante donde está la historia de el joven rico dice la palabra El Señor en Apocalipsis capítulo 2 verso 1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso Éfeso era una metrópolis era una ciudad grande era una ciudad multicultural había varios Varios idiomas en ese lugar había mucho mercadeo mucho movimiento en esa ciudad y también había Una iglesia poderosa digan conmigo una iglesia poderosa pero me llama mucho la atención porque Esa iglesia poderosa esa iglesia de influencia esa iglesia multicultural esa iglesia que estaba Bendecida esa iglesia que estaba alcanzando muchas cosas esa iglesia que estaba expandiendo y creciendo Y desarrollándose llegó a un momento donde hizo como un plató llegó a un momento donde donde no siguió Creciendo no siguió impactando no si ya como que el fuego y el ánimo el entusiasmo se había ido y aquí El Espíritu de Dios le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice escribe el ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro Y dice esto y es como si Dios también le está hablando a la iglesia de hoy en día la iglesia post 2020 la iglesia después que salió del encierre la iglesia que estuvo encerrada por un montón de tiempo Dice yo conozco tus obras yo sé lo que has hecho yo sé lo que ha lo que fue el 219 el 218 Yo sé lo que han hecho por ponerlo en el contexto moderno dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo Y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre hay alguna persona que en algún momento se ha involucrado tanto Has trabajado tanto, has ayudado tanto, has servido tanto, has ayudado al prójimo tanto Has buscado tantas cosas y llega el momento donde estás cansado ya estás agotado Estás y el Señor está hablando a ese tipo de persona has sufrido y has tenido paciencia Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Y en el verso número 4 dice algo que muchos de nosotros hemos escuchado Especialmente las personas que se han criado en la iglesia que han estado en el evangelio Por mucho tiempo y a lo mejor nunca has escuchado esto pero esto es una Esto es como una motivación, un ánimo, una exhortación a no caer en esa frieldad No caer en esa monotonía religiosa, no caer en eso de que siempre hacemos lo mismo Dice pero tengo contra ti esto que has dejado tu primer amor Que has dejado tu primer amor porque es tan fácil involucrarse haciendo cosas religiosas Es tan fácil hacer cosas y involucrarse y hacer esto y hacer lo otro y dar clases y esto Y dar servicios y ayudar aquí, ayudar allá y hacer un sinnúmero de cosas Y llega el momento donde el Señor dice está bonito está haciendo todas estas cosas por mi nombre Pero has perdido ese primer amor, se acuerda esa pasión, se acuerda ese amor Se acuerda ese fuego que ardía en su corazón porque sin darnos cuenta a veces nos volvemos como el joven rico Ahora es donde yo quiero que vayan un momentito a Marcos capítulo 10 verso 17 Porque aquí para los que no conocen o si es nuevo para ti es una historia de un muchacho que se le acerca al Señor No se sabe el nombre pero dice que él corrió, que avanzó y escuchó que Jesús estaba en la zona Jesús escuchó que estaban ocurriendo milagros y este joven llegó a los pies del Señor Y dice el verso 17 al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él Este joven llegó y se hincó, se postró en una postura, en una postura de adoración Pero su corazón estaba lejos de lo que era la adoración Porque físicamente había hecho todo lo correcto, había cumplido con todo y dice Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno Maestro bueno que haré para heredar la vida eterna que tengo que hacer para vivir eternamente en el cielo Que es lo que tengo que hacer porque la mente religiosa siempre está buscando hacer cosas Cuando a nosotros se nos ha otorgado, se nos ha dado gratuitamente lo que es gracia Y a través de la fe recibimos nuestra salvación es un don que Dios nos ha dado a nosotros que no merecemos Estamos acá realmente no lo merecemos y sin embargo Dios no lo entregó y él dice Él dice por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino sólo un Dios, sólo uno Dios Verso 19 dice los mandamientos sabes no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio No defraudes honra a tu padre y a tu madre en el verso 20 dice él entonces respondiendo le dijo maestro Sacó el pecho maestro si yo voy a todos los cultos yo estoy en todos los servicios Hasta yo estoy en el servicio de oración y ayudo todos los todos los días en la iglesia Y yo ofrendo yo hago esto yo lo otro y ayudo a los viejitos cruzar la calle y ayudo a los indigentes Con comida y con ropa y con esto el señor yo no he matado yo no he robado yo no soy un borracho Yo no hago esto sacó el pecho religioso estamos acá como diciendo pero señor mira Mira lo que dice esto el entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Es como decir pero yo tengo puntitos acumulados Y a mí me encanta esto el verso 21 mira lo que dice acá Entonces Jesús mirándole le amó Ese es el Jesús que nosotros le servimos que a veces nos mira y nos dice Ay qué bonito que estás haciendo todo eso qué bonito que que estás tan involucrado Qué bonito que te portas bien qué bonito que eres una buena persona Qué bonito todas las cosas que estás haciendo I love you lo amó Ese es el amor de Dios el amor incondicional Y después viene y dice algo que a mí en mi juventud me chocó Me chocó porque yo yo para los 27 años yo quería ser un millonario Y cuando miro mi cuenta bancaria no he llegado ahí sin embargo Yo soy rico yo soy rico en fe y misericordia Amén amén estamos acá Y pero dice acá Le amo y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Que no se asusten yo no le estoy diciendo que tienen que vender todo lo que tengan Pero me llama mucho la atención porque este muchacho tenía todos los juguetes Por decirlo de esa manera es como mucho de nosotros especialmente cuando vivimos En este país trabajamos el Señor nos bendice y adquirimos muchas posesiones Adquirimos muchas cosas estamos acá y en comparación a muchos países del mundo Nosotros somos ricos y me llama mucho la atención porque el Señor viene y le dice esto Porque el Señor que sabía todas las cosas sabían Él sabía que estas posesiones lo tenían a él y él no tenía las posesiones Me están siguiendo ok porque dice acá en este caso en el verso 17 Dice pero él afligido por esta palabra en el verso 22 Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Y después viene viene Jesús y dice algo bien difícil que también a mí me chocaba muchas veces Entonces Jesús verso 23 no lo van a tener ahí pero escuche bien dice Entonces Jesús mirando alrededor le dijo a sus discípulos Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen posesiones Los que tienen posesiones Y la cosa es los que tienen posesiones a veces dicen sabe que yo no puedo llegar Porque tengo que cuidar esto yo no puedo hacer esto porque tengo que las posiciones Los tienen a ellos estamos acá Como los poseen por decirlo de esa manera ellos no poseen las cosas las cosas los poseen a ellos Y por eso vemos a través de esta actividad o de esta escritura Es que el joven rico prefirió su riqueza Su riqueza a las riquezas incomparables del reino del Señor de Dios Porque las cosas de Dios se tienen que buscar las cosas de Dios no simplemente llegan Aquí yo tengo una pala Tranquilo yo no le voy a pegar a nadie Pero me llama mucho la atención porque A veces pensamos que las cosas de Dios simplemente van a llegar Pero hay que buscarlas hay que escudriñarlas Y este muchacho me llama mucho la atención de toda la gente con quien Jesús habló Este fue la única persona que si lo puedo decir de esta manera le dio la espalda al Señor Y prefirió tener sus riquezas materiales Que tener las riquezas incomparables que tenía el Señor Pero si seguimos leyendo y escuche bien porque a veces pensamos Wow yo tengo que dejar todo yo tengo que soltar todo Yo tengo que vivir una vida de pobreza No, 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 no porque escuche lo que dice el verso 29 Porque ahora los discípulos, los discípulos están diciendo contra Quien puede ser salvo Porque ellos eran empresarios Ellos eran hombres de influencia Uno era un coleccionista de impuestos El otro tenía un negocio de pesca Estamos acá Entonces dice pero si Porque él viene y dice Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas Y viene y dice, dice, dice el Señor en el verso 29 Dice de cierto, de cierto os digo que no hay ninguno Digan conmigo ninguno Dice aquí no hay ninguno que haya dejado casa O hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras Por causa de mí y del evangelio Mira lo que dice verso 30 Que no reciba 100 Digan conmigo 100 veces 100 veces más Ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras Con persecuciones Porque déjame decirte cuando Dios te prospera Cuando Dios te aumenta Cuando Dios, cuando es Dios Cuando es Dios que te promueve La gente te va a perseguir La gente te va a criticar La gente va a decir Y quien se cree esta persona Y esa persona va a decir Sabe que yo no hice esto Era el favor de Dios Era la gracia de Dios Dios fue el que me promovió Dios fue el que abrió la puerta Dios fue el que me dio esto Dios fue el que me enriqueció No fue nada que yo he hecho Porque yo lo solté todo Yo lo entregué todo Yo me perdí todo del mundo Porque encontré un tesoro Y el tesoro se llama Jesús Y Alfonso que hace con esa pala Porque, porque a veces Este joven no entendió La riqueza del reino de Dios Y yo te quiero hacer esta pregunta En este día Que te está impidiendo a ti Adorar a Dios extremadamente Entregarle todo al Señor Que tienes que soltar Que te tiene amarrado De entregarle todo al Señor Es tu estatus, tu crianza Lo que dirá la gente Que es lo que está aguantando tu vida Porque tenemos que entender Que el reino es como un tesoro Digan conmigo el reino Es como un tesoro Y cuando encuentras Cuando encuentras ese tesoro Es como encontrar un tesoro En un campo Lo tengo aquí El reino es como un tesoro Que encuentras en un campo Cambiará tu vida Y la forma de ver el mundo Amados Estar en los caminos del Señor Es un viaje emocionante Hay personas que se meten droga Y dicen Bueno estoy en un viaje Estoy arrebatado acá Mira no hay nada mejor Que estar en el Señor Que estar en un viaje Con el Señor El camino del Señor Desde que yo entregué Mi vida al Señor Hace bueno a los 19 años Eso fue el otro día Cuando yo le entregué Al Señor Mi vida Ha sido un viaje Asombroso Maravilloso He visto culturas He visto países He visto comida He visto un sinnúmero De cosas He visto como la gente En diferentes países Adora al Señor De una manera De la misma forma Que lo adoramos acá Porque es el mismo Dios Es un tesoro Y me llama mucho la atención Porque Mateo 13 Verso 44 Dice que El reino de los cielos Es semejante A un tesoro Escondido en un campo El cual un hombre Haya y lo esconde de nuevo Y gozoso por ello Va y vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo El hombre Encontró un campo Y empezó a No daña la alfombra Alfonso Empezó a escarbar A escarbar A escarbar Y pum Encontró algo En ese campo Y cuando lo vio ¿A qué puedo comparar eso? Nosotros vivimos En Orlando, Florida Y ahora mismo El mercado de las casas El mercado de las casas Está como Como loco Y una casa Que hace dos años Valía 100 mil dólares Hoy vale 250 ¿Ok? ¿Qué puedo comparar esto? Que uno tiene que buscar Uno está buscando Imagínate Estar en Downtown Y hay un edificio De 25 pisos En el centro de Downtown Con un apartamento De cuatro habitaciones Tres baños Y vista Impresionante Con todos los lujos En ese apartamento Y de momento viene Y lo ponen a la venta Y le dicen Este apartamento Que está valorizado En 1.4 millones de dólares Lo vamos a vender Por 50 mil dólares ¿Ok? Si a ti te dan Esa información ¿Cuántos harían Lo que puedan hacer Para comprar Ese apartamento? Y Isabel dice Yo So ese hombre Estaba escarbando Estaba escarbando Y de momento Encontró Un tesoro Se quedó callado Fue y vendió Todo lo que tenía Todo lo que tenía Porque lo que encontró Era tan valioso Tan poderoso Tan It was priceless No tenía límite El precio Que tenía Ese terreno Estamos acá Y así es El reino de Dios Y este muchacho Cuando el Señor Le dijo ¿Sabe qué? Has hecho Todo lo correcto Pero venda Todo Y sígueme Sigue a Jesús Porque el muchacho No entendía Quién era Jesús No entendía La posición De Jesús No entendía La autoridad De Jesús Y como no Valoraba Lo que él tenía El Señor Le dice ¿Sabe qué? Como tú valoras Cosas allá afuera Venda eso Sígueme Pero él no valoraba Quién era el que le hablaba Quién era el que lo llamaba Quién era el que Le estaba haciendo Ese llamado Porque él Tampoco No entendía Que si él dejaba eso Iba a recibir mucho más De lo que él tenía Estamos acá Por eso te digo No tenga miedo De soltar cosas No, no No agarre No aguante las cosas ¿Ok? Porque esas cosas Te tienen aguantado Te están deteniendo Pero cuando uno suelta Y no te estoy diciendo Que tiene que soltar las cosas Y regalarlas Y esto y lo otro No Es tener la libertad De decir ¿Sabe qué? Ese carro No me da mi identidad Esta casa a mí No me da identidad Ese trabajo Esa cuenta bancaria No me da identidad Mi identidad Se encuentra En mi Salvador En Cristo Jesús El que me perdo El que me conoció Desde antes De la fundación Del mundo Ahí está mi riqueza Yo sé Quién soy Porque el Señor Está más preocupado En lo que eres En quién eres Que en lo que tienes Estamos acá O lo que haces Tú eres más importante Que esas cosas Y eso es Eso es donde Se encuentra Este muchacho Por eso Cuando uno Encuentra Un tesoro Hay los que están Dispuestos a hacer Lo que puedan Para adquirirlo Se acuerda Cuando estudiaba La Biblia Se acuerda Cuando la escudriñaba Se acuerda Cuando venía A los servicios De oración Se acuerda Cuando te levantabas A adorar a Dios En tu casa Se acuerda Cuando agarraba La palabra Y estaba ansioso Deseoso De aprender más Eso es el amor Tenemos que volver A ese primer amor Y lo voy a decir De esta manera Porque obsesionarse Por el reino De Dios Es el secreto Para superar El aburrimiento En las bancas Si y estoy usando La palabra Obsesionar Ay mira No sea tan fanático Mire en los tiempos Que estamos viviendo Uno tiene que obsesionarse Con las cosas de Dios Uno tiene que ser Un fanático Uno tiene que ser Un radical Porque hay agendas Allá afuera Que están radicalizando A la juventud Radicalizando a personas Están obsesionando A las personas Están infiltrándose En las elementales En las intermedias En las secundarias Ya llevan tiempo En las universidades Y están tratando De robar El tesoro Que se ha sembrado En los corazones De esta generación Y Dios está levantando Una generación Que se obsesiona Con la palabra Que se obsesiona Con el canto Que se obsesiona Con el evangelizar Que se obsesiona Con predicar El evangelio Que se obsesiona Con amar Al prójimo Lo creo Con mi corazón Muchas Ay no Pero eso de ir Y estar sentado En una banca No es que eso Es aburridor Por eso yo siempre Le estoy diciendo A las personas Mire yo no quiero Que vengan aquí Para ser entretenidos Yo los quiero agitar Yo los quiero motivar Yo los quiero sacudir Yo quiero sacarlo De tu zona De comodidad Venimos aquí A la casa Para traer a alguien Para evangelizar Para ver que ellos Se conviertan Para ver que Dios Haga un milagro En sus vidas Pero aquí es un centro De entrenamiento De preparación Aquí se llena el tanque Para ir allá afuera Y evangelizar Y amar Y hacer una diferencia Impactar Gobernar la ciudad Cambiar El destino De nuestra ciudad Y el mundo Porque se nos ha otorgado Un reino lleno De poder Y lo que cargas Adentro Es gloria Lo que cargas Adentro es poder Lo que cargas Adentro es punción Lo que tienes Dentro de ti Aleluya El Espíritu Santo Es el mismo Espíritu Que levantó A Cristo Entre los muertos Cuando tú llegas A un lugar Llega la gloria De Dios Llega la presencia De Dios Llega la unción De Dios Por eso Cuando tú llegas A un lugar Tú marcas La diferencia No eres cualquier cosa Pero hay personas Que han entrado En esa comodidad Hay personas Que yo llevo años En esto Alfonso Yo llevo tiempo En esto O a lo mejor Eres nuevo Y esto está Retumbando en tu corazón Si yo quiero más De Dios Yo quiero más De su presencia Yo quiero más De su espíritu Yo quiero profundizar Más Yo quiero entender Más lo que dice esto Y has llegado Al lugar correcto Aquí está la gente Correcta Aquí está la gente Que te va a ayudar Crecer Desarrollarte Entrenarte Prepararte Y lanzarte Para que tú Cumplas tu propósito Aquí en esta vida Estamos acá Pero a veces No reconocemos El tesoro Que tenemos Aquí adentro En una ocasión Un joven Estaba ayudándole A un señor Limpiar su sótano Y es el mismo Principio Del condominio Le estaba ayudando Limpiar el sótano Y estaban botando Basura Cosas que ya No servían Y de momento Se encuentra Con una taza Con una taza Y decía En la parte Abajo de la taza The Wizard of Oz 1903 1903 1903 Sí 1903 Y lo miró Y le dice ¿Me regalas Este set de copas? Sí Y el muchacho Se llevó Lo que él parecía Basura Y cuando lo fueron A revisar Lo llevó A un pawn shop Por ahí Y cuando miraron Cada copa Por haber sido Parte de la película El mago de Oz No decía Nada del mago de Oz Simplemente eran Unas copas Que se usaron En el cine En la producción De esa película Que salió En 1939 Ok Y cada copa Valía en exceso De 400 dólares Y era un set De 24 A veces no Por eso ¿A cuánto le ha pasado Que cuando lees A lo mejor Ha leído Un verso 5, 10, 15, 20 100 veces Pero llega un día Y de momento Lo vuelves a leer Y boom Encontraste algo Encontraste un tesoro El Señor te habló El Señor te mostró algo El Señor te iluminó algo El Señor te reveló algo El Señor te impartió algo Y dices Wow ¿Le ha pasado a alguien eso? Porque nuestra palabra La palabra de Dios Es viva Es eficaz Es más cortante Que una espada De dos filos No es simplemente Un libro Con impreso Impreso de letras Negras y rojas No es la palabra De Dios Es una palabra Viva Estamos acá Pero a veces Pasamos por alto Las cosas Porque Porque es muy fácil Estar ocupado Persiguiendo las cosas De este mundo Y pasamos por alto Un tesoro Que está escondido Y nos sucede Muchas veces Que como no vemos Las cosas Especialmente Cuando nos hablan Del reino de Dios Pensamos allá En el cielo Pero el reino Está aquí De hecho el reino Está en ti El reino de Dios Está en ti Pero a veces Como no vemos Los muros O el edificio Como no vemos Aquí algo tangible Eso simplemente irá A ese edificio Eso simplemente irá A la iglesia No el reino Es más que cuatro paredes El reino de Dios Es más que un templo Donde se reúne personas El reino de Dios Es cuando tú Sales allá afuera Y amas a alguien Bendices a alguien Y le dice a alguien Que Cristo les ama Y le ayuda al prójimo Porque reconoce Lo que Dios Ha hecho En tu vida Estamos acá Por eso es muy fácil Estar tan ocupado Persiguiendo otras cosas Que pasamos por alto El tesoro Que está escondido Y todas nuestras obsesiones Nublan La búsqueda De algo tan diferente Algo que está encubierto Pero ahora tenemos Una mente Tan terrenal Que estamos aburridos De la iglesia Estamos consumidos Con el aquí Y ahora Lo que yo puedo tener Lo que yo puedo poseer Lo que yo puedo hacer esto Lo que yo puedo adquirir Y estamos acumulando Y acumulando Y acumulando Y sabe que Cuando uno se muere No se lleva nada Lastimosamente No soñamos Con el reino No soñamos Con el reino No hecho por manos Humanas No pensamos En el reino de Dios Solamente pensamos En nosotros Estamos acá So déjame hacerte La pregunta de nuevo Te has vuelto Tan ocupado Tan ocupada Tan distraído Que pasas por alto El tesoro secreto Del reino de Dios De su reino O simplemente Como creyente Así yo llegué el martes Así yo llegué el jueves Así yo estoy el domingo A las nueve Así yo llegué el domingo A las once Cristianismo Simplemente no es llegar Y marcar una hora Es vivir la vida Es amar a Dios Y amar al prójimo Aquí es fácil Porque miren lo lindo Que ustedes son Miren lo bellos Que son Gente guapa Bien parecida Que hay modelos Modelas Eso se dice No Eso me explico That's my problem I was raised here Pero escuche Te has vuelto Tan ocupado Tan distraído Que pasas por alto El tesoro secreto De su reino La búsqueda De este mundo Eclipsa tu búsqueda Del reino invisible Cuando entendemos El valor del reino Y lo que Jesús Ha hecho Por nosotros Cuando entendemos Lo que Jesús Ha hecho Por nosotros Estamos dispuestos A adorarle Exageradamente No me juzguen Por esta botella Yo no sé Quien me la regaló Pero yo quiero Concluir con esto Porque está Tal el joven rico Que cuando Jesús Le dijo Véndalo todo Y déselo A los pobres Ahora en Mateo Capítulo 14 Cuatro capítulos Más adelante En el libro de Mateo Nos habla De una mujer Tan y tan agradecida Que ella tenía Que ella tenía Un cofre De alabastro Que era Un material Tan y tan Caro Pero Pero ahí no estaba El tesoro No El tesoro No estaba En la parte De afuera El verdadero tesoro Era lo que estaba Adentro Que era un perfume De nardo Y entre El alabastro Y el nardo Era el equivalente Al salario De un año Completo Y dice la palabra Del Señor En Marcos Capítulo 14 Verso 3 Que Jesús Estaba en Betania En casa De Simón El leproso Y sentado A la mesa Vino una mujer Digan conmigo Una mujer A mí me encanta Cuando yo leo Que hay personas Que menciona La Biblia Pero que no menciona Su nombre Porque muchas veces Pensamos que Tengo que tener Un nombre Tengo que hacer algo Para que me reconozcan Tengo que Mire el Señor Reconoce a esas personas Que están tras bastidores El Señor Reconoce a esas personas Que no hacen mucho Por decirlo El Señor Reconoce Y esta mujer No tenía Por lo menos Aquí en Marcos No sabía Cómo se llamaba Esa mujer En particular No sabemos Cómo ella se llamaba No conocemos Su nombre De acuerdo A esta escritura Pero ella llegó No sé Qué sucedió Esa mañana Yo no sé En qué se despertó Ese día Pero ella estaba pensando Yo tengo que buscar A Jesús Yo no sé Qué estaba ocurriendo En su cuerpo Qué estaba pasando En su mente Qué era lo que estaba diciendo Pero ella de momento Ella sí Sí estaba diciendo Tengo que llegar A donde Jesús Porque esta mujer Llegó a la casa De Simón el leproso Se sentó Estaba sentada A la mesa Y Jesús Estaba sentado ahí Y vino esta mujer Con el vaso De alabastro De perfume Dice la palabra Dice la palabra Puro y de mucho precio Y quebró el vaso No tranquilo No lo voy a hacer Quebró el vaso Porque reconoció Su reinado Reconoció Que él era el Mesías Reconoció Que él había hecho Pero, pero, pero Pero no sabemos Quién es Pero ella sucedió Algo Ella sí reconoció Que él había Que en él había Un tesoro más grande Que un vaso De alabastro Que valía mucho dinero A ella no le importó A diferencia A diferencia Del joven rico Ella soltó Todo Ella dejó Todo Ella lo dejó Todo ahí Dijo Yo voy a adorarlo A él Yo voy a entregarle Todo lo que yo soy Yo voy a romper Amados Que fue la última cosa Porque esta, esta mujer Aunque aquí en Marcos No tiene nombre Pero si van un momentito A Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 Nos habla De cuando Llegó Jesús A la casa de Marta y María Y le dijeron a Jesús Que su, su hermano Había muerto Llevaba cuatro días Que su hermano Lázaro había muerto Y dice aquí Algo bien interesante Porque dice En el verso 1 Estaba entonces Enfermo uno Llamado Lázaro De Betania La aldea de María Y de Marta Su hermana Y hace un paréntesis Y hace un paréntesis Y dice María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió Al Señor Con perfume Y le enjugó Los pies Con sus cabellos Cierra el paréntesis Porque ahora El apóstol Juan Está escribiendo Su epístola Esto ya fue Después que Jesús Había muerto Después que había Resucitado Y cuando él está Plasmando esto Cuando él está Escribiendo eso Y dice Espere un momentito Me acuerdo Cuando llegó María y Marta Cuando se murió Lázaro Y me acuerdo Que María Antes de que Jesús iba a morir Ella llegó a casa Del leproso Ella llegó ahí Ella había visto Cuando Jesús Levantó a Lázaro Ella vio Como los milagros Que él hizo Ella vio Que había sido Perdonada Ella vio Ella recibió Mucho Y no le importó Dejar Todo En lo que dirán Lo que van a aparecer Fue obsesionada Con llegar a Jesús Y entregarle Y entregarle A él Una adoración Exageradamente Bella Te puedo invitar A estar sobre Sus pies Porque esa mujer Se acordó Lo que Jesús Había hecho Con Lázaro Ella se acordó Lo que él Había hecho Con ella Ella se acordó Lo que el Señor Había hecho Con su familia Ella se acordó Lo que estaba Sucediendo Esta mujer Estaba mega Agradecida Yo me acuerdo De donde Dios Me sacó Yo me acuerdo Aquel día Nadie me puede robar Esa experiencia Que yo tuve Con Dios Nadie Señor me dio Una nueva oportunidad Señor sanó Mi corazón Su regalo Fue un regalo Extravagante Y es una imagen Un retrato Un cuadro Del tipo De adoración De ofrenda Que se espera De cada uno De nosotros Y vuelvo a recalcar Yo no te estoy diciendo Venda la casa Venda el carro Venda esto Venda lo otro Deje de hacer Tu negocio No porque Yo leí la escritura De Marcos 10 Que cuando uno Suelta todo Y deja todo Por Jesús El Señor Viene Y te agrega Más todavía En este tiempo Y en el próximo Tiene que mirar Todo en contexto Estamos acá Pero es un asunto Del corazón Porque si yo no puedo Congregarme Porque tengo miedo Tengo que romper Con el miedo Si no puedo Congregarme Porque que dirá La gente Tengo que romper Con que Él Dirá la gente Si no puedo Porque tengo Que lavar el carro Que tengo Que hacer esto Y no puedo Llegar a la casa O no tengo Tiempo para adorar O no tengo Tiempo para leer La Biblia O no tengo Tiempo para Llevar a mi Tiene que romper Con eso Porque cuando Uno entiende Lo que el Señor Ha hecho Por uno Uno está Dispuesto A dejarlo Todo Y en dejarlo Todo Uno adquiere Todo Y me acuerdo Aquel día El Señor Me dijo Yo te quiero En mis negocios Y el Señor Pero yo tengo Este plan Y yo quiero Hacer esto Yo quiero Hacer lo otro Y voy en camino Y Señor Mira el trabajo Que tengo Y tengo Veinte Tengo Diecinueve Años Y tengo Siete personas Trabajando Bajo mi carga Y acabo De vender Un proyecto De medio Millón De dólares Y estoy Ganando Tanto Dinero Y el Señor Me dice Déjelo todo Y sígame Te quiero En mis negocios En mis cosas Porque yo Te he llamado Porque Todos conocen Mi testimonio Yo nací Padres divorciaron Mamá se vino Para acá Una madre soltera Nunca teníamos Mucho Padre no estaba En El padre No estaba En la escena Si yo tenía Que ser un Self-made Millionaire Yo tenía que salir Y resolver Y hacer Y vender Y resolver Y hacer esto Lo otro Porque ¿Quién me iba A dar a mí Una herencia Hasta que Conocí El tesoro Encontré Encontré Algo Encontré Algo Donde yo Estuve Dispuesto A dejarlo Todo Lo dejé Todo Y no solamente Fue cuando Tenía 19 Años Y no estoy Diciendo Que tiene Que ser Lo mismo Pero lo que Si te estoy Diciendo Es que No podemos Permitir Que las cosas Nos tengan Yo tengo Cosas Yo tengo Una casa Bonita Yo tengo Un carro Bonito Yo tengo Una mujer Bella Yo tengo Hijos Preciosos Un joven Guapo Dos mujeres Bellas En mi casa Mis hijas Yo tengo Cosas Pero si a mí Me dicen Y lo he hecho Varias veces Si el Señor Viene y me dice Vete para Perú Vete para Rusia Vete para Donde sea Yo estoy Dispuesto A venderlo Ya lo hice Dos veces Vendí todo Empecé De cero Y no que Soy perfecto Me falta Mucho Para ser Perfecto Pero que te Quiero decir Encontré Un tesoro Encontré Un tesoro Que yo quiero Que todos Lleguen A conocer Ese tesoro Porque ese Tesoro Que yo encontré Me sanó Me salvó A mí Sanó A esta mujer De cáncer Ese hombre Que está ahí Sentado Que nos está Visitando El Señor Lo salvó De al Que todo el mundo Dice ese tipo Tiene que estar Muerto Está aquí Vivo Yo veo Yo veo Esta madre Que está acá Cargando Y empujando A Quique Su hijo Yo veo la fuerza Que el Señor Le da a ella Y viene aquí Y adora a Dios Y alaba a Dios Y yo nunca Le he escuchado Quejarse Porque ahí Encontró Un tesoro Porque nada Se compara Son esta mañana Si tú dices Pastor Alfonso Yo quiero Entregarle Todo al Señor Esta es la Caja De alabastro Permita Que su vida Sea Quebrantada Para que lo que hay Aquí adentro Adore a Dios Con todo su corazón Si en este día Estás como esa iglesia De Apocalipsis Y si yo quiero Volver a ese primer amor Yo quiero volver Amar a Dios Como antes Yo quiero darle Esa adoración extrema Yo estoy dispuesto A dejarle Todo a Él Mientras adoramos A Dios Yo quiero abrir Este altar Y venga Y vuelva A entregarle Tu vida Al Señor Vuelva a entregarle Tus sueños Al Señor Vuelva a entregarle Tu vida Tu matrimonio Tu familia Tu negocio Porque el Señor Está buscando Los que le adoran Exageradamente Y esto es Para valientes Vuelva a entregarle